Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca y lógicamente vamos a conectar con nuestro querido Jorge Vázquez nuestro abogado de cabecera, ¿cómo está Don Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, encantado Don Jorge, vamos a ir directamente al grano sobre esta polémica del caso de Dani Alves Le voy a leer la siguiente noticia, dice El motivo real por el que el amigo de Dani Alves envió mensajes a la prima de la víctima Al parecer Bruno Barasil, que es el amigo de Dani Alves que suele visitar cada semana Alves en la prisión de Brienz 2 como la prima de la víctima estuvieron presentes esa noche en dicho establecimiento nocturno por lo que sus mensajes cobran mucha importancia Según el relato de la periodista Maika Navarro fue el confidente del futbolista quien se puso en contacto con la joven mediante Instagram Seamos hermanos, mi casa está en, no estoy siempre, pero lo que necesitéis aquí estoy disponible escribió él, la joven que recibió dicho mensaje le contestó Muchas gracias e igualmente, feliz año nuevo Los mensajes que fueron analizados por los Mossos forman parte del sumario del caso Sin embargo, la interpretación de este intercambio está siendo completamente dispar según las partes Como ya ocurrió con el análisis de la actitud mostrada por el futbolista tras el presunto abuso el futbolista abandonó el baño y se fue a la barra a pedir una copa La joven, visiblemente afectada, también acudió minutos después a la barra donde estaba su prima y su amiga para susurrarle al oído lo que había ocurrido La mujer informó de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca que activó el protocolo pertinente en estos casos y avisó a la policía catalana Mientras, en el entorno de la víctima subrayaron la frialdad de Alves tras los hechos Desde la defensa del brasileño creen que esto demuestra que el jugador estaba tranquilo porque no había cometido ningún delito, sino que simplemente había mantenido sexo Ahora, los argumentos se repiten Mientras la defensa del futbolista, representado por el abogado Cristóbal Martel considera que los mensajes refuerzan la defensa del brasileño porque son propios de personas que se han llevado bien y que reflejan normalidad la versión de la víctima es radicalmente diferente La abogada de la víctima considera que la intención del chico con estos mensajes era conocer cómo se encontraba la víctima y sobre todo si tenía intención de denunciar lo sucedido Don Jorge Vázquez, estos mensajes pueden ser determinantes a la hora de justificar la versión de Dani Alves que había una relación previa y que no fue una violación como tal sino unas relaciones consentidas con luego un arrepentimiento después En mi opinión, este tipo de mensajes... ¿Le oigo con retorno? Sí, le oigo perfectamente No se mueva, está perfectamente situado Bien, en mi opinión este tipo de mensajes son irrelevantes o muy poco relevantes Todo el mundo, aunque no se sea abogado o jurista, puede imaginar qué tipo de pruebas son las realmente importantes en un procedimiento de agresión sexual Hablamos de la declaración de la víctima siempre que se dé una serie de parámetros como son ausencia de incredulidad subjetiva, verosimitud, persistencia de la discriminación, etc. La prueba ginecológica para ver si hay algún tipo de agresión o lesión vaginal la prueba médicoforense, la prueba psicológica de la que hemos hablado mucho ya en tu programa incluso a una testifical A partir de aquí nos moveríamos ya más bien en el terreno de los indicios No digo que no sean importantes De hecho, el Tribunal Supremo tiene reiterado que se puede condenar y enervar el principio de presunción de inocencia en base a indicios siempre que sean varios, que sean coherentes, estén relacionados y perfectamente acreditados pero lo que tú planteas, el mensaje de la noticia, quizá ni siquiera se hable de indicios No obstante, si me pides mi opinión sobre ese mensaje decirte que yo creo que beneficia mucho más a la víctima que a la defensa de Daniel Alves ¿Por qué? Yo diría que, hombre, preguntar a una prima de la presunta víctima a través del amigo por cómo se encuentra, cuando ha habido una relación consentida no tiene mucho sentido si ha habido una relación consentida no tienes por qué interesarte como se encuentra ni ofrecerle incluso ayuda, que la noticia habla de que le ofrece ayuda incluso empieza el mensaje con una expresión seamos hermanos Es decir, esto según se interprete mi particular opinión y es mía únicamente es que esto va a conducir un poco a sacar a ver cómo se encuentra la víctima a ver qué va a hacer, qué intención tiene cómo ha visto ella aquel encuentro sexual y por tanto entiendo que es un poco más bien de carácter disculpatorio Por eso yo creo que beneficia de verificar a alguien beneficia mucho más a la víctima que a Alves pero insisto, para terminar entiendo que no tiene ninguna o muy poca relevancia de cara al devenir del procedimiento y como digo, hay otras pruebas que realmente son las importantes para dictar sentencia de un lado o de otro Vamos a cambiar de tema radicalmente y aprovechando que está usted aquí y sus conocimientos jurídicos quiero leerle la siguiente noticia que está creando el pánico sobre todo entre las líderes de Podemos después de sus mensajes de odio contra la mitad de la población ahí tenemos la noticia dice, pánico en Podemos avanza el proceso para incluir el odio al hombre en el código penal dice, avanza el proceso para condenar la misandría se trata de la adversión a los varones que podría llegar a ser penada por la ley después de que la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pan lanzara unas graves acusaciones en las que aseguró que los hombres son violadores y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante sus constantes mensajes de odio contra los hombres llevaron a que el diputado del grupo mixto Pablo Cambronero presentara una proposición no de ley para que el odio al hombre o varón por el hecho de serlo se ha incluido de forma expresa en el código penal es más, exige que se añada un subtipo penal agravado para personas que obtengan cargos públicos en clara alusión a la número 2 de Irene Montero finalmente también pide que se incluya como delito de odio la misoginia, adversión a las mujeres ya que el artículo 510 del código penal en vigor no recoge ninguno de estos conceptos a pesar de reconocer que se le pusieron una manera, una marea de dificultades para evitar que la PNL saliera adelante Cambronero celebró el pasado 28 de marzo que ha conseguido registrar esta iniciativa para reconocer expresamente la misandria como dentro de los delitos de odio ¿qué opina usted? que se recoge el odio a las mujeres como un delito de odio y el odio a los hombres tendría que estar en medio gobierno del Partido Socialista directamente condenado porque su mensaje es contra los hombres pues bueno, pasan cualquier tipo de duda de que son auténticos mensajes de odio el tema es de una complejidad jurídica enorme yo voy a tratar de explicarlo en dos minutos y que todo el mundo lo entienda partimos de la base de lo que parece el artículo 510 del código penal que fue modificado por la ley 15 barra 22 como sabemos el tipo castiga a los que públicamente fomenten o promuevan directa o indirectamente el odio a personas, un grupo de personas si se dan una serie de características es un listado muy amplio y entre ellos pues se encuentra el exceso la orientación la identidad sexual o razón de que por tanto, si entendemos estas características acérquese un poquito al micrófono porque se le está yendo la voz a ver ahora se lo oye bien sigue adelante si entendemos estas características por separado yo diría que sí que cabe entender en el apartado sexo que se está refiriendo al odio al hombre porque a continuación tenemos el apartado de género que según Naciones Unidas según la jurisprudencia según la ley de violencia de género está claro que está referido a las mujeres por tanto entiendo que la tipicidad del artículo actual es muy amplia y por tanto podría tener cabida ya tal y como está en el Código Penal el delito de odio hacia los hombres o la misandria ahora bien la Fiscalía vino a complicar esto cuando expuso una a circular la 7 barra 19 de 14 de mayo que dictó una serie de pautas para interpretar este delito de odio unas pautas que por cierto prácticamente es un memorándum a modo de ley bastante exceso empieza diciendo el bien jurídico protegido que evidentemente es el principio de igualdad y en el apartado G se refiere expresamente a esto a ese apartado de sexo orientación o identidad sexual ¿qué hace la Fiscalía? pues prácticamente esas tres características las hace un conjunto un compendio y las considera una única característica de manera que lo que dice es que lo importante aquí es cómo se define una persona sexualmente y no su sexo biológico de manera que según la propia Fiscalía parecería que el artículo 510 no podría integrar un delito de odio a el hombre aparte de aquí como te he dicho Jesús el tema es muy complejo ahora entra la jurisprudencia ¿qué ocurre? pues que muy recientemente la Audiencia Provincial de aquí de Madrid revocó un auto del jugado de instrucción número 15 que admitió precisamente una querella por concretamente la Asociación de Hispanoamericanos de hombres maltratados una querella que se puso frente a una persona que hizo una especie de monólogo en favor como he dicho en contra de nuevo se lo corta la comunicación quédese quieto porque es que si no se pierde ahí quédese usted quieto sí hizo un módulo contra la violencia machista y esta asociación se querelló contra esta asociación pues bien inicialmente el jugado de instrucción sí que admitió a trámite la querella porque entendió que se podía dar un delito de odio contra los hombres en base a ese artículo que ocurrió que la audiencia provincial de Madrid ya digo muy recientemente lo que ha hecho ha sido revocar ese auto de admisión de la querella pero no porque no haya tipicidad es decir no porque no se considere que no pueda haber un delito de odio basado en ese artículo sino porque considera que no deja de ser libertad de expresión en hacer una obra literaria una sátira o un monólogo sobre la violencia de género por tanto a día de hoy decirte que en principio si dos órganos judiciales aunque por argumentos contradictorios consideran que hay tipicidad respecto al artículo 510 y un delito de odio a los hombres entiendo que podría entenderse a pesar de la fiscalía que actualmente el tipo sí que recogendría la misandria en el código penal por tanto en principio no haría falta reformarlo pero veremos a ver al final si se produce la reforma don jorge vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y bueno si se produce la reforma pues le seguiremos llamando un fuerte abrazo cuídese mucho gracias para todos un placer buenas noches y bueno yo es muy rápido cree usted que hay delitos de odio contra el hombre de parte del gobierno de españa a ver esto es una locura pero una absoluta locura yo tengo la libertad de odiar a quien me dé la gana o me van a impedir a mí o me van a decir que esto no forma parte de la libertad humana por ejemplo yo odio a la guerrilla como colectivo odio a la guerrilla no la puedo odiar eso es un delito de odio a ver o sea esto esto infringe los más fundamentales derechos humanos estamos por parte es que yo creo que hay un conjunto me pide un segundito y le voy a argumentar una cosa que usted odie a la guerrilla porque son una panda de asesinos y otra cosa pero es un delito de odio usted odie a la mitad de la población diciendo que son violadores cuando no son violadores yo creo que el delito de odio ha enfocado más en ese objetivo una cosa es la calumnia una cosa es la calumnia otra cosa es que a ti te prohíban odiar algún colectivo por ejemplo un colectivo los pederastas odio a los pederastas a ver entonces a ver si es que el delito de odio está definido genéricamente y genéricamente no se puede definir eso porque uno tiene derecho a odiar a quien le dé la gana ahí está su piñota nosotros somos más de amar pero señor Victor ¿a usted le gusta el odio? no, no quiero ejercer mi derecho a odiar como ejerzo mi derecho a amar ejercemos nuestro derecho de amar el odio lo dejamos a los comunistas no, pero es que ese es un odio patológico el mío es un odio razonable señor Dalmau bueno la manipulación de la izquierda es extrema estamos confundiendo lo que representa un delito de odio además el artículo 500y lo expresa así un delito de odio que viene especificado en nuestro código penal precisamente con lo que es la ideología de género hay que decir que el hombre no mata mata el asesino el hombre no agrede agrede el agresor y el hombre no viola viola el violador no existe el género no puede existir el género luego entonces no podemos hacer coincidir el género con un delito de odio porque no podemos generalizar referente a un género en plural cuando estamos calificando los delitos en singular porque de por sí es una contradicción repito el delito de odio va a las personas no va al género y lo que la mal llamada ley de género que la 1 2004 está en contra directamente de lo que representa la estipulación directa de todos los derechos individuales entre hombres y mujeres rompe la igualdad ante la ley y rompe absolutamente la equiparación de derechos y deberes de hombres y mujeres delante de lo que representa la ley otorgando una discriminación positiva a la mujer frente al hombre don pablo victoria donde va a ir usted de vacaciones esta semana santa que empieza mañana domingo de ramos no voy a ir a ningún lugar simplemente porque mi esposa está en colombia porque su madre está enferma muy grave y entonces yo estoy viudo en mi casa esperando que regrese y entonces no podré ir a ninguna parte pues entonces permítame y no me coja usted odio recomendarle un sitio maravilloso para otra ocasión para que usted se vaya de vacaciones estamos hablando amigos de un hotel que está en la costa del sol uno de los mejores hoteles de España si no el mejor y lo quiero conocer lo quiero conocer lo tiene que conocer porque yo he ido en ese hotel y es único ahora para semana santa para semana santa para día del puente de que hay aquí en Madrid del día de Madrid etcétera para el puente de San Isidro para cualquier día este hotel hay que conocer lo estamos hablando del hotel Las Dunas un lugar mágico directamente en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar si renunciar a la actividad y la vida saludable descubre el hotel Las Dunas el más exclusivo exclusivo de toda la costa del sol amigos y a todos los amigos que vayan de parte del distrito saben que van a tener pues un trato muy muy especial nos vamos un minuto a un anuncio un anuncio y volvemos con Meibo Petit no se vayan amigos no se vayan porque tenemos novedades de lo que está pasando en Venezuela en Estados Unidos y sobre todo con Piqué y su novia Clara Chia Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ya hemos vuelto de publicidad y continuamos lo prometido ha sido un anuncio y continuamos quiero leerles la siguiente noticia el siguiente titular el gobierno mantiene sus oscuros negocios en Venezuela mediante la fundación España Salud a ver si nos ponen ahí nos lo ponen los compañeros muy bien dice durante muchos años Venezuela fue uno de los países que recibió a la migración española en la época de la guerra civil y pese que en la actualidad hay un importante número de venezolanos haciendo el recorrido de vuelta la realidad es que en Venezuela aún queda un importante número de españoles que han decidido quedarse en este país y que padecen las mismas necesidades que el resto de ciudadanos y eso le ha servido a la fundación España Salud para hacer negocios con los recursos que obtiene el Estado español y manejarlos a su conveniencia sin tener que rendir cuentas a nadie en moncola.com se han recibido denuncias de personas que están en Venezuela y que se han visto afectadas por el presunto manejo irregular de los fondos que desde España son conferidos para que sean empleados en otorgar ayudas a los españoles que residen en el país sudamericano se trata de millones de euros que salen de los fondos públicos españoles y que van a dar a las cuentas de esta fundación para ayudar a los españoles en Venezuela pero que si un día les parece que a una persona hay que suspender la ayuda lo hacen sin más y se quedan los afectados sin dinero y no pueden hacer nada al respecto esto lo hacen porque saben que el estado de indefensión en el que se encuentran las personas allí donde la justicia no funciona pero además saben que la mayoría de las personas que reciben este tipo de ayudas son personas mayores que se conforman con la respuesta que le den y que no suponen ninguna consecuencia para la fundación increíble amigos de nuevo los oscuros negocios del gobierno de Sánchez en el cual se están mandando miles y miles y miles de euros de millones no millones de euros sino muchísimos millones de euros y ahí hacen y deshacen como quieren y el dinero no llega verdaderamente a las personas que lo necesitan porque al final los tejemanejes superan la ciencia ficción señor Victoria es increíble que se esté mandando tanto dinero a esta fundación y que al final hay un descontrol y sobre todo un descontrol en un país que no hay ninguna garantía legal porque es una auténtica dictadura una sangrienta dictadura que lógicamente no cumple el principio de legalidad muy seguramente el gobierno de Maduro se está beneficiando de esos fondos y sus adláteres y por supuesto los socialistas que seguramente envían el dinero pero allá hay un socialista que recoge parte de ese dinero también porque a los socialistas les gusta el dinero sobre todo si les llega al bolsillo izquierdo el descontrol es absoluto yo ya no sé si lo que estamos es patrocinando una narcodictadura o es la narcodictadura la que nos patrocina a la izquierda de este país el problema es que ya no sabemos lo que es la verdad porque la verdad muchas veces está arriba o está abajo o en los dos sitios la verdad en manos de la izquierda y sobre todo en una izquierda como esta no representa nada más que la voluntad de esta gente y además la malversación y la sedición de todos los principios básicos de lo que se puede representar la verdad en sí misma el hecho en sí es que cada vez que vemos que hay dinero hay descontrol económico cada vez que vemos que hay dinero hay evidentemente un socialista detrás o la izquierda detrás y cada vez que vemos que hay dinero hay corrupción en medio de todo esto por no decir otras cosas más el problema es que no sabemos en este momento la verdad es la que se nos está hurtando de dónde están esos fondos y cuál es el dinero que ya en este momento se está malversando es que realmente lo que se necesita es una auditoría privada sobre la fiscalidad pública exacto eso es lo que se necesita es que mientras mientras sea yo con yo mientras sea la auditoría dentro de los propios funcionarios del Estado pues no habrá nunca claridad sobre las cuentas del Estado se necesita una auditoría privada sobre las cuentas públicas pues amigos vamos a continuar vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que nos habla de Goldman Sachs que está a palos directamente con el Fútbol Club Barcelona dice Goldman Sachs lleva al límite la negociación del nuevo campo del Barcelona a exigirle intereses atención del 10% dice Goldman Sachs sigue teniendo dudas con el nuevo Camp Nou el proyecto angular de Juan Laporta a cuatro días para que venza el plazo previsto para la directiva de Barcelona en el Banco Americano ven poco claro colocar los 1.500 millones necesarios sin una prima sensiblemente mayor fuentes financieras consultadas por Vox Populi dan cuenta de un interés de referencia pretendido para la operación que no baja el 10% frente al 6% en diferentes tramos que busca los culés un incremento de las exigencias mediado por la volatilidad que viven los mercados financieros tras la caída de Silicon Valley Bank y en particular el Barcelona tras su estallido del caso Negreira como publicó Vox Populi Goldman pidió explicaciones a la junta directiva sobre el posible impacto que podría tener para el club la denuncia por pagos al ex número 2 de los árbitros José María Enrique Negreira y hasta ahora las explicaciones del presidente no han sido suficientes hasta tanto las condiciones del principal socio financiero del club volverán la operación inviable para el FC Barcelona señor Almao es evidente el Barcelona está arruinado el Barcelona lleva desde el 2014 arruinándose cada vez más se lo han permitido la verdad que las instituciones deportivas de este país ahora ha tenido palancas que no se sabe donde saca el dinero a parecer está rubre detrás de ellas pero claro o sea que hagan trampas como suelen hacer trampas con que se las deja la federación española y la liga pues vale pero que una entidad financiera vengan estos a hacerles trampas le dicen que no si tienen ese dinero tiene que ser algunos intereses muy grandes que por cierto que por cierto tampoco le van a garantizar a Goldman Sachs que le devuelvan ese crédito bueno es evidente le está jugando al Barcelona al FC Barcelona le está jugando todo el caso Negreira evidentemente yo lo primero cuando vi la noticia dije uy los créditos que tiene para la construcción del nuevo campo del FC Barcelona porque lógicamente esta seguridad jurídica que es necesaria el Real Madrid la tiene porque se juega en un entorno jurídico real y veraz en cuanto a la devolución en cuanto a la facturación en cuanto a los ingresos y en cuanto a una encima pues a un proyecto que tiene de estadio y un proyecto de negocio que tiene dentro del estadio y fuera como club cosa que el Barcelona en este momento hace aguas por todos los lados por el hecho en que ha dinamitado en sí mismo con el caso Negreira su veracidad como club su veracidad en cuanto a las cuentas que tiene el Barcelona y su veracidad en cuanto a liderar un proyecto en un futuro que puede ser en 4 o 5 años el problema es que lógicamente o Goldman Sachs le exige mayores en fin mayores avales al Barcelona o lo que le va a exigir es mayores intereses al Barcelona yo entiendo que le va a exigir las dos cosas mayores avales porque en este momento la seguridad del Barcelona está en entredicho y mayores intereses porque evidentemente es una operación no segura para Goldman Sachs en el tiempo vamos con otra noticia dice abogados opinan del caso Negreira dice sale a cuenta un año sin Champions a cambio de manipular 17 ligas si fue así dice se estrecha el cerco sobre el FC Barcelona por el caso Negreira la UEFA ha anunciado una investigación al Club Azugrana por posible validación del marco legal del organismo europeo tras desvelarse que la entidad Cule pagó un total de 7,3 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros José María Enrique Negreira es el dinero que el Barcelona habría pagado a la empresa Dasnil creada por Enrique Negreira pero los abogados preguntan ¿el precio está fuera de mercado o habría algo más? Tony Roca abogado especializado en Derecho Deportivo y director de Spot Lad Institute se muestra tajante saldría a cuenta un año de exclusión de la Champions a cambio de manipular 17 ligas si efectivamente acaba demostrado que esto ha sido así este abogado recuerda que un año de exclusión es el castigo obligatorio que impone la UEFA a un club involucrado directa o indirectamente en cualquier actividad encaminada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional señor Victoria no yo simplemente quería acotar pero voy a decir una pregunta sobre esto que estoy escribiendo al final si aquí en España no se pone una sanción contundente desde el punto de vista de los tribunales si no se baja segunda división o segunda B si no se pone una multa potente si verdaderamente no hay un castigo al Barcelona si le pongan un año no está la Champions League le sale rétito 17 años pues interviniendo en las ligas en la Copa de Rey en la Copa de Europa etcétera etcétera al final se le cuenta en España no hay castigo bueno en España creo que la ley la justicia está de capa caída porque la han politizado efectivamente pero adicionalmente lo que hay que pensar es que si España tiene una inflación del 8% y del 15% de los alimentos a ver tú prestarías dinero por debajo del 8% o sea al 6% que es lo que pide el Barcelona o sea es que es un absurdo la inflación está muy por encima de lo que se solicita en Cataluña muy rápido con el tema que acabo de leer bueno es importante el hecho yo creo que no le interesa al Barcelona el Barcelona yo creo que ha perdido el norte y en este momento lógicamente la imagen del Barcelona aunque pierda un año de competición europea o pierda algún año de competición española queda absolutamente deteriorada como queda deteriorada la imagen de la liga española como queda deteriorado absolutamente el deporte español y como queda deteriorado la imagen incluso de España o sea lo que ha hecho el Barcelona en este caso es que no tiene nombre porque el problema en sí mismo ya no es el resultado de lo que vaya a ocurrir sino lo que ha hecho el Barcelona que ha llegado a la corrupción más intrínseca del deporte para de alguna manera salir beneficiado o como dicen ellos para que se les juzgue con absoluta neutralidad que es un eufemismo de la corrupción directamente del Barcelona en las ligas poco me parece a mí que con un año esto quedara saldado pues vamos a seguir con el Fútbol Club Barcelona porque atención esta auténtica bomba informativa dice lo siguiente Negreira atención Negreira dictaba al Barcelona como anular tarjetas o expulsiones dice mientras Juan Laporta amenaza con querellas a quien sostenga que su club compraba árbitros tras pagar 7,5 millones de euros a la trama de José María Enrique Negreira el ex vicepresidente del comité técnico de árbitros hace una confesión explosiva sobre su labor recomendar al Barcelona que tarjetas o expulsiones podrían ser recurridas porque la decisión pudiera ser discutible técnicamente Negreira ocultamente ayudaba a neutralizar lo que pitaban sus árbitros contra el Barcelona este asesoramiento contra tarjetas o expulsiones sería correcto si no fuera porque tenía un dominio absoluto sobre los árbitros que tomaban tales decisiones tal poder arbitrarlo detalla Negreira nos reuniéramos en Madrid cada semana o cada 15 días lo que hacíamos era revisar los informes que hacían los árbitros el acta después de cada partido y puntuarlos en función de esa puntuación el árbitro podría ascender de categoría o descender también teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto y lo elegía él Negreira además a través del presidente designaba árbitros para los partidos y elegía a los informadores delegados encargados de observar y evaluar las actuaciones arbitrales clasificaba los árbitros archivaba los informes para gestionar y actualizar sus calificaciones decidía su validez personal cuando se suscitaban dudas aplicaba el índice corrector final en la clasificación de árbitros y designaba árbitros internacionales tenía todo el poder para sancionar oprimir a cada árbitro y elegía a los espías que se encargaban de darle munición contra los colegiados sospechosamente no quiso cobrar nunca nada por su cargo y nadie de la federación de fútbol lo vio sospechoso un laborioso vicepresidente gratis es evidente amigos es evidente o sea esto lo dice claro el tipo este le pagaban un dinero precisamente para condicionar a los árbitros es que no tiene más o sea un tipo no te pagan siete millones y medio de euros sino es para hacer una actuación y en este caso este hombre tenía el poder absoluto sobre los árbitros los subía los bajaba los condicionaba los espiaba les decía al Barcelona informes que tenían que hacer para recurrir tarjetas cuando le ponían una tarjeta si a un jugador haya suspendido o no señor Dalmau es un escándalo más o sea y no hay duda o sea si el Barcelona no le condenan si el Barcelona no es condenado penalmente por manipular esto lógicamente en España no hay justicia además hay un problema muy grave que como antes decía ataña todo al deporte a la sociedad a la imagen de la misma imagen de Cataluña se encuentra embarrada con otro proceso más de corrupción como el que ha tenido Laura Borràs en este momento el problema en sí mismo es que el Barcelona como institución ha roto absolutamente todas las reglas inimaginables que podía romper porque llegar a manejar la labor arbitral por mucho que lo nieguen evidentemente la aporta dos veces estamos hablando de un delito continuado Sandro Rosel Berto Meo etcétera 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 no sabemos cuál es el final de toda esta historia pero llegamos a la corrupción más absoluta en el seno deportivo es la noticia más importante repito es la noticia más importante del deporte en los últimos 20 o 25 años vamos a cambiar el tema radicalmente señor Victoria le hablamos ahora de las diferentes crisis matrimoniales que ha tenido don Felipe y doña Leticia y quiero su opinión la voy a enumerar quiero su opinión quiero que que se pringue en esto que se moje muy bien ok pues amigos vamos a contar los diferentes crisis matrimoniales que ha tenido doña Leticia y don Felipe sexto dice la noticia los reyes Felipe y Leticia todas las crisis matrimoniales conocidas a las que han tenido que hacer frente y dice las primeras crisis de pareja de los reyes de Felipe y Leticia al parecer una de las primeras peleas entre los reyes tuvo lugar en 2005 y contó con una tercera protagonista la infanta Cristina la hermana del rey Felipe quería bautizar a su hija Irene los jardines de la zarzuela tal y como había hecho con sus otros hijos y le pidió como favor a su cuñada que alojase a los padres de Iñaki y Urdagarín en su casa la cual fue la sorpresa cuando Leticia le dijo ah no yo estoy embarazada y no me encuentro bien yo a estas personas no las conozco y no las quiero en casa según Pilar Eire este episodio no solo terminó con la buena relación de doña Leticia mantenida con sus cuñadas sino que don Felipe también se enfadó con ella le dijo que se lo tenía que haber consultado intentó que recapacitarse ella dijo que ni pensarlo y ahí hubo el primer enfrentamiento que no tuvo consecuencias pero que realmente pudimos verlo en imágenes antes cuando había fotografías de la familia había buena sintonía y después entonces ellos siempre estaban en un rincón con expresión enfadada se nota que había una tensión tremenda entre la familia en la segunda discusión entre los reyes Felipe y Leticia también estuvo presente la infanta Cristina fue por la fiesta sorpresa que le organizó a Iñaki y Urdagarín por su 40 años y cumpleaños y a la que el rey consiguió arrastrar a Leticia según la periodista la reina estuvo en un rincón sin dirigirse a nadie primero con su marido y luego cuando empezó la juerga Felipe se sumó a la fiesta y estuvo bailando hasta que se fue Leticia le cogió el brazo y le dijo vámonos vámonos hubo una pequeña discusión que la gente lo vio se estaban peleando con voces airadas y al final se fueron unos años después en 2011 fue la propia Pileire quien presenció directamente del tenso momento por el que pasaba el matrimonio de los reyes Felipe y Leticia según la experta de la Casa Real fue durante la beatificación de Papa Juan Pablo II en el Vaticano no intercambiaron ni unas palabras entre ellos tampoco con nadie y me estuve fijando que Leticia estaba pálida muy delgada nunca he visto a una persona con una expresión más triste de verdad no se le vio feliz ni sonreír en ningún momento el ambiente era de jolgorio y felicidad y ella estaba triste pálida y seria bueno yo voy a leerles estas primeras crisis matrimoniales luego voy a seguir pero quiero la opinión de Don Pablo Victoria ¿qué pasa? porque nunca hemos oído hablar de que Reina Sofía y Don Juan Carlos primero tuvieron estas peleas pero sin embargo aquí el conflicto es constante entre unos y otros y sobre todo la actitud o sea que viene tu cuñada te pide que metas a unos familiares políticos en tu casa tendría que haber sido una consulta con su marido y no tomar una decisión así por las bravas ¿no? Bueno tenemos que empezar por decir que la Reina Sofía fue criada bajo las normas los reglamentos los usos de la nobleza de la alta nobleza griega y fue educada justamente para acompañar a un jefe de estado ella en su condición de reina es decir fue criada para ser reina y eso nos está indicando algo que se ha perdido con la alta nobleza europea las casas reinantes de Europa y es que sus vástagos sus hijos se están casando morganáticamente es decir cuando hay un matrimonio tan dispar una persona de alto linaje con una persona de inferior linaje y en este caso en el caso de Leticia una chica republicana además de padres republicanos de familia republicana y de izquierda y adicionalmente ella atea cuando se sabe que pues la monarquía española ha sido tradicionalmente católica pues ya te puedes imaginar la distancia que existe entre su majestad Felipe VI que fue criado para ser rey con todas las normas y protocolos de ser rey y esta señora que llega de buenas a primeras de una república ideal criada de otra manera y llega a ser reina de España pues es un matrimonio absolutamente dispar morganático y por ende con los problemas que surgen justamente de esa disparidad vamos a seguir amigos vamos a seguir relatando y vamos a seguir pidiendo la opinión de nuestros invitados dice que en el 2013 dice la noticia digamos que fue un año de fuertes crisis quizás hubo otras más fuertes pero las llevaron en la intimidad pero de esta nos enteramos todos es en esa época Leticia estaba muy delgada tensa y con muy mala cara venía mucho a Barcelona un poco huyendo de Madrid tenía un grupo de amigas con las que se sentía muy a gusto y protegida asegura Pilar Eire que apunta que por entonces el reinado del rey Juan Carlos ya estaba dando sus últimos cortazos era una triste figura que tropezaba se iba a cazar corría los rumores de Corina sin embargo no prestamos atención todos estábamos preocupados en atender los rumores que había sobre Leticia que si estaba neurésica que si no atendía bien a las niñas si se operaba estética ella sabía y sobre todo supimos después que eran rumores interesados para apartar el foco de don Juan Carlos señala la periodista fue una época en la que la reina Leticia no tenía posibilidad de defenderse de todo cuanto se decía de ella se sentía muy mal y hubo fuertes rumores de que se quería separar de Felipe ese verano la familia real se marchó a Marivén pero Leticia no fue con ellos ella no quiso ir y se fue a un destino desconocido no sabemos dónde hubo dos días que su presencia era ineludible porque había actos oficiales fue y se volvió de marchar por entonces la presa especializada tenía claro que el final del matrimonio estaba cerca y que en cualquier momento se enviaría el comunicado anunciándolo algo que acaparó los titulares de reconocidos medios durante todo el verano sin embargo algo lo cambió todo al parecer esto no lo he podido comprobar dice la periodista pero al final Leticia firmó la paz con su marido y firmó un acuerdo prematrimonial con ella y ya por último por ejemplo otra de las grandes peleas pues parece que fueron unas ocasiones donde las cámaras habían sido testigos de algunos debatidos gestos entre ellos gestos como el que recuerda la periodista en su canal al principio de la legislatura de 2016 pudimos verles como sumar las caras tremendas entre ellos expresiones de enfado él parecía que quería hablarle y ella le giró la cara en 2018 ocurrió un episodio que aseguran ocasionó un importante problema entre la pareja fue el ya famoso incidente entre la reina Leticia y doña Sofía a las puertas de la catedral de Palma señor Dalmau son constantes los conflictos y esta señora la ha hecho público en algunas ocasiones incluso ha habido hasta peleas públicas en la calle a gritos pelados este matrimonio tendrá larga vida como se le desea al rey o es un matrimonio que ya nace defectuoso como ha dicho el señor Victoria evidentemente en todos los matrimonios hay peleas y hay evidentemente tensiones el problema es que estas tensiones exterioricen y que estas tensiones afecten y que estas tensiones tengan conocimiento de la opinión pública y que además todo esto redunde en lo que representa el estado en este momento si tuvieran una tensión por parte de la reina o por parte del rey o de ambos lo mejor que pueden hacer es que nadie se entere que nadie tenga conocimiento y además ocultarlo porque España está por encima y el rey y la monarquía no son nada más que un instrumento del pueblo para gobernarse a sí mismo y ese es el problema cuando no se entiende cuál es el papel que debe tener una reina en un matrimonio y vamos a cambiar directamente de tema porque tenemos conectada a Maybor Petit buenas noches Maybor por fin no se que pasa a ver me oyes bien perfectamente un gran saludo desde acá desde el otro lado del Atlántico hoy nos estamos luciendo con el sky no se que pasa Maybor quiero leerte este titular dice Biden desarticula los planes de Zapatero para Iberoamérica a ver si nos lo ponen en pantalla los compañeros ahí lo tenemos Maybor ¿por qué dice esta noticia que Biden le acaba de dar un golpe los morros a señor Zapatero después de esa cumbre de Iberoamérica? ¿qué es lo que pretendía Zapatero con esa cumbre que Estados Unidos al final consiguió que no suceda? Inicialmente hay que entender que la cumbre que tuvo lugar en República Dominicana era en el marco de lo que ha sido el llamado foro de Sao Paulo o el grupo de Puebla y que tenía también la presencia de los Estados Unidos y Canadá ¿qué es lo que está ocurriendo en América y particularmente en América Latina? hay un intercambio importante y hay una revisión de quienes son los socios fundamentales que pueden traer a los gobiernos progreso y libertad pero particularmente mejorías económicas y en este caso en particular pues se discutía la presencia y el modelo del llamado socialismo del siglo XXI pero en paralelo también el progreso que se ha generado en países como por ejemplo México en los que pues los Estados Unidos ejerce una acción fundamental cuando se desarrolla lo que se conoce como la economía del grupo de Emos del Norte no sé si puedes acercarte un poco al micrófono porque hay mucho retorno estamos ahorita en una situación bastante compleja lo cierto es que el modelo del grupo del norte ofrece grandes aportes en materia económica y eso es lo que al parecer ha decidido una parte del gobierno de México que no acudió a la cita sino que envió a su canciller pero que en paralelo empezó a hacer contratos importantes y atrayendo inversiones de los Estados Unidos en el caso de México esto tiene una importancia vital porque forma parte del grupo de lo del norte cuando el canciller del grupo de Puebla busca si se quiere voltear la política exterior de cada uno de los países se encuentra con el problema de que aquellos que forman parte del grupo de Pueblas tienen economías bastante debilitadas mientras que aquellos que permiten o siguen manteniendo algún tipo de relación económica con los Estados Unidos pueden recibir inversiones que pueden traducirse en mejorías económicas importantes para la sociedad y es aquí donde se pone en la balanza por un lado el socialismo como un modelo fracasado y por otro lado la economía de mercado con inversiones importantes esto es lo que estaba en juego en el encuentro de República Dominicana y si bien no fue Biden es el atractivo que tiene la economía de mercado para los pueblos que son subdesarrollados pero que están buscando oportunidades de progreso en los Estados Unidos Maybol voy a ponerte un vídeo de Trump que dice o el Estado profundo destruye Estados Unidos o nosotros destruimos el Estado profundo vamos a verlo de la economía y nosveremos en un landslide en el 5 de diciembre de 2024. O sea que el Estado de Trabajo destruye América o nosotros destruimos el Estado de Trabajo. Esa es la forma que tiene que ser. Estamos en un punto muy pivotal en nuestro país. El expresidente de los Estados Unidos quiso dejar claro que aquello que correspondía a lo que en los medios de comunicación corporativos y desde los centros de poder se llamaban teorías conspirativas, pasaron a formar parte de la realidad. Es decir, existe y para los norteamericanos hoy en día es prácticamente creíble la presencia de una sociedad que no está siendo elegida por ningún norteamericano, pero que decide lo que es la agenda pública y la agenda del gobierno. Y eso se llama Deep State o Estado Profundo. El expresidente no es la primera vez que denuncia la presencia del Estado Profundo, pero en esta oportunidad lo hizo basado en elementos que en estos momentos están sobre la mesa. No solamente está el asunto de los bancos con una economía que se mueve fuera del ojo público, sino también el manejo del Departamento de Justicia y de las agencias de justicia locales como instrumentos políticos para acabar con el enemigo. Y en paralelo tenemos una serie de decisiones que si bien son en contra de los ciudadanos norteamericanos, el gobierno las toma porque hay una línea directa de personas que nadie sabe quiénes son, aunque algunos nombres ya se conocen, pero que son los que en definitiva, sin ser parte del gobierno, los que rigen la vida de los ciudadanos a través de un gobierno oculto. Eso fue exactamente lo que el expresidente denunció en ese discurso y que obviamente por la élite política o el establishment ha sido objeto de gran crítica, Jesús, porque en los Estados Unidos hay un relato impuesto sobre el cual no se puede poner ningún tipo de duda y que está respaldado por una fuerza mediática y lo otro, que es la realidad que sucumbe y que es una realidad que tiene hiperinflación, que tiene violación de derechos humanos, violación de las reglas, la inexistencia del Estado de Derecho o grandes niveles de impunidad. Pero esos no se pueden ni denunciar ni señalar porque inmediatamente se le acusa a las personas que lo hacen de radicales o de propagar teorías conspirativas. Ahí también está todo el tema de las acciones que se tomaron durante el encierro que conllevó a la prácticamente fragilidad de la economía norteamericana. Amigos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Recibe un gran abrazo y que lo pasen muy bien en Miami. Muchísimas gracias, Jesús. Un gran saludo para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Y nada, vamos a terminar ya con estos amigos. Hay que acabar con el estado profundo en Estados Unidos o el estado profundo es una teoría de la conspiración. Un minuto cada uno. Es una teoría de la conspiración. Es la Agenda 2030, la Agenda 2050. Es la religión esta del cambio climático, de la homologación del derecho universal, de que haya un gobierno universal en las Naciones Unidas. En fin, la violación sistemática conspiratoria de las soberanías nacionales y la expresión de esas soberanías en cuanto que cada país se da el derecho que quiere, se da el gobierno que desea y no necesariamente sigue los dictados del Club de Roma y del Grupo de Puebla y de toda esta agenda conspiratoria que tenemos frente a nuestros ojos. Se ha quedado muy rápido. El estado profundo existe y aquí lo hemos vivido. Hemos vivido como nos han encerrado ilegalmente. Hemos vivido como nos cambian las leyes, malversación, la sedición, como quieren romper España, como nuestra sociedad cae, como quieren acabar con la igualdad de la ley entre hombres y mujeres, como cosifican al no nacido, como quieren acabar precisamente con los derechos y libertades fundamentales. En Estados Unidos, y por mis amigos americanos, evidentemente el lobby demócrata de Washington es uno de los que más influye en este estado profundo. Pero este estado profundo interviene en todas las naciones. En España interviene directamente porque hoy en día no sabemos cuál es la deriva que vamos a tener con un gobierno bicefalio absolutamente carente de principios referente a lo que representa el futuro que nosotros necesitamos en cuanto a la crisis económica que tenemos y en cuanto a la crisis social que se nos avecina. Evidentemente tenemos una crisis territorial y en esto nos están gobernando y nos están de alguna manera adocenando para que nosotros no intervengamos cuando nosotros, el pueblo, somos los que vivimos dentro de la nación y como tenemos la nación somos el pueblo y somos sujetos de derechos y de libertades que nos quieren hurtar. Señor Fernando Martínez Dalmao, que tenga usted una feliz Semana Santa, mañana un feliz Domingo de Ramos y que también nuestro querido Pablo Victoria pues tenga una feliz Semana Santa, que pronto se recupere su suegra, la madre de su mujer. Y amigos a todos ustedes, nos despedimos, nos despedimos porque hoy ha sido un programa súper largo deseándoles una feliz Semana Santa, que lo pasen muy bien con su familia y volvemos el próximo sábado, sábado de resurrección. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta pronto amigos.